Buenas noticias con respecto a Boruto, se ha hecho el anuncio oficial del salto temporal del manga, titulado dos vórtices azules, en esta ocasión podemos apreciar el nuevo diseño de Sarada, la hija de Sakura y Sasuke, en el capítulo anterior del manga observamos el despertar del Mangekyo Sharingan de Sarada, en un momento clave, pues Sarada logra convencer a su padre Sasuke para que pueda salvar a Boruto, ya que la vida de Boruto y Kawaki fue revertido, y todos los shinobis tenían el mismo objetivo, capturar a Boruto, ya que fue el responsable de la desaparición del séptimo Hokage, en el salto temporal Sarada continuaría con cabello corto, ahora con el lanzamiento de la revista, finalmente recibimos información sobre el anuncio del salto temporal, el primer vistazo al nuevo diseño del personaje de Sarada es lo más comentado, Sarada parecería con un aspecto completamente casi nuevo, y aquí están las buenas noticias, pues la serie de Boruto continuaría en agosto del 2023, así que ya no falta mucho para ver el salto temporal, analizando un poco el título, pues este lanzamiento lleva por título, dos vórtices azules, entonces que significa esto? Bueno, podemos asumir que dos vórtices azules se refiere a Kawaki y a Boruto, quienes tienen habilidades poderosas e interconectadas, para fundamentar un poco más acerca de la palabra vórtices, esta palabra tiene relación con los fenómenos, o elementos que giran o se mueven rápidamente, mientras que azules indica el color predominante, es posible que los dos vórtices azules, tiene un gran significado en la trama de Boruto, refiriéndose claramente a los dos fenómenos Boruto y Kawaki, la palabra azul puede tener más significados, pues recordemos que para la primera parte del manga de Boruto, Kawaki solía utilizar un traje azul, y Boruto tiene ojos azules, pero creo que el traje azul y los ojos azules no tienen nada que ver con el título, pues si no sabías, un remolino cuando se produce en el agua, tiene un color azul inicial, por lo que el vórtice tiene relación con los fenómenos, y podríamos interpretar claramente que los dos fenómenos serían Boruto y Kawaki, ahora me pregunto que pasará, con la ausencia de Naruto, Konoha debería tener un Hokage, seguramente los fanáticos están impresionados con la nueva apariencia de Sarada, además el cabello corto de Sarada también fue una sorpresa total para los fanáticos, ya que muchos fans habían creado Sarada con cabello largo para el salto temporal, pero resulta que el mangaka Ikemoto, eligió un camino completamente diferente, teniendo en cuenta lo entusiasta que son los fanáticos de este anime, podemos decir que el salto temporal y el nuevo diseño de los personajes que van a llevar a Boruto, podría ser un punto a favor para esta serie, ya que la primera parte de Boruto fue muy criticado, Comenta que piensas acerca sobre el anuncio del salto temporal del manga, y que interpretación le darías a Boruto dos vórtices azules, se supone que para esta segunda parte del manga de Boruto, ya no se centrarían tanto en Naruto, por eso Boruto al inicio nos contaba su historia, y decía que su padre formaba parte de su historia inicial, Incluso Momoshiki Oksuzuki dijo que a pesar de que Naruto Uzumaki tenía el poder del zorro, no sería capaz de pasar a la siguiente generación, pero en realidad sabemos que Naruto Uzumaki no ha muerto, solo que fue sellado por Kawaki, y pueda que Naruto junto con Hinata van a permanecer encerrados por mucho tiempo, En aquella dimensión donde no transcurre el tiempo, por lo que se puede deducir que el día que liberen a Naruto, el séptimo Hokage debería tener el mismo diseño, no habría envejecido, pues se supone que más que nada la nueva generación debería obtener cambios, tanto en diseño como habilidades, Kishimoto respetaría el diseño que había dibujado aquella vez para promocionar el volumen número 1 del manga de Boruto, por lo que podemos apreciar la transformación de Boruto, de Mitsuki, y también el Mangekyo Sharingan de Sarada, Entonces lo más probable es de que Boruto va a tener una nueva transformación, y en esta nueva transformación podemos apreciar de que Boruto va a manifestar dos Byakugan, Probablemente Kashinkoji se encargará de enseñarle Senjutsu a Boruto, en esta transformación podemos notar de que Boruto Uzumaki no posee el cuerno de Momoshiki, He leído que algunos fanáticos opinan de que tal vez esta transformación podría ser el producto a base del entrenamiento que tendría con Toneri o Suzuki, Pero bueno, para no entrar en tantos detalles o tantas teorías locas, lo más probable es de que Boruto Uzumaki si va a tener esta transformación, No creo que solamente Sasuke sea el último maestro de Boruto Uzumaki, por lo que Boruto Uzumaki con el pasar del tiempo se va a convertir en un Shinobi muy poderoso, Y pues se supone que Boruto tendría que tener un plus de poder para poder enfrentar a Kawaki, ya que Kawaki en la actualidad tendría un nivel de poder muy elevado en comparación con el nivel de poder que posee Boruto Uzumaki, Boruto se va a entrenar con Sasuke, porque sabe bien que no tendría la oportunidad en estos momentos para poder derrotar a su hermano, Ya que el objetivo de Boruto será derrotar a Kawaki, mas no buscará destruir o matar a su propio hermano, Por lo que me atrevería a decir que esto sería la próxima transformación que va a obtener Boruto, y Boruto prendería el Kenjutsu, Para mi Toneri Otsuzuki sería el último maestro de Boruto, por lo cual Boruto dominaría finalmente el Ojo Yogan, Cabe destacar que Boruto Uzumaki también estaría dominando la esencia de su karma, por lo que seguramente cuando Boruto domine el 100% de la esencia de su karma, Este tendría una nueva forma o nueva transformación, Himawari al igual que otros Shinobis seguramente van a querer vengar la muerte del séptimo Hokage, Las mentiras de Kawaki no van a durar para siempre, seguramente en el futuro se van a enterar acerca de lo que realmente le sucedió al séptimo Hokage, Y por la ausencia de Sasuke, seguramente con el tiempo también van a considerar a Sasuke como un shinobi traidor, Ya que Shikadai, Chouchou e Inojin tenían la oportunidad perfecta de capturar a Boruto, El personaje Daimon, el hermano menor de Hada, ya nos dio la pista de que Himawari posee un poder oculto, Que si seguramente en su debido momento Himawari logra dominar aquel poder, Ella demostraría ser un personaje sumamente muy poderosa, Como Sarada sigue el camino para convertirse en Hokage, seguramente para el salto temporal, Vamos a ver a una Sarada con el rango Younin, Es muy probable de que Sasuke le va a enseñar Kenjutsu a Boruto, Recordemos que Boruto Uzumaki cada vez que se queda con poco chakra, En ese momento Momoshiki Otsuzuki suele manifestarse para tomar el control de Boruto, Si Boruto Uzumaki aprende el Kenjutsu, seguramente este no va a tener la necesidad de malgastar su chakra, Y con esto lograría dominar mucho más a Momoshiki Otsuzuki, Y tal vez la idea loca de Kawaki será alcanzar y obtener el máximo poder, Para finalmente poder crear un mundo verdadero de paz, Ya que durante las misiones pudo observar de que existen muchas injusticias y villanos en el mundo, Puesto que creería que el sistema de los Shinobis es incorrecto, Y desearía eliminarlo, Y tal vez se refiera a eso que la era de los Shinobis terminó porque él desea consumir el fruto para evolucionar, Y con el máximo poder de los Otsuzuki, lograría tener todo bajo control, Pero claro, siempre considerando el bienestar del séptimo Hokage, Como ya he mencionado en muchas oportunidades en este canal, Considero de que Kawaki y Boruto realmente no son villanos en el futuro, Solamente que ellos tienen distintas ideas, Y al final ambos buscarían la paz mundial, Seguramente para el salto temporal vamos a ver a un Denki, Con una tecnología sumamente más avanzada, La interrogante será, ¿Quién será el maestro de Kawaki? Pues te lo dejo a tu criterio, Comenta, ¿Quién crees que va a entrenar a Kawaki? Si bien es cierto, Los recuerdos de todos fueron manipulados por la omnipotencia de Ada, Incluso Sasuke cayó bajo la omnipotencia de Ada, Por lo que seguramente Himawari no va a ser la excepción, Y es muy probable que vamos a tener el versus de los hermanos Uzumaki, Como ya sabemos Boruto Uzumaki estaría siguiendo un camino similar a su maestro Sasuke, Por lo que cabe la gran posibilidad de que si vamos a tener ese versus tan esperado, Boruto vs Himawari, Ya que Himawari va a querer vengar la muerte de sus padres, Y seguramente durante este lapso de años, Ella ya asistiría a la academia ninja, Por lo cual se va a convertir en un shinobi muy poderosa, Mitsuki, El mejor amigo de Boruto, Seguramente va a entrenar con Orochimaru, Y muchos opinan de que tal vez Kakashi se va a encargar de entrenar a Sarada, Pero si bien es cierto, Dudo de que Kakashi se va a encargar sumamente de entrenar a Sarada, Por lo que seguramente Sarada va a tener más de un maestro o maestra, Por el motivo de que Kakashi va a estar más ocupado con el tema de la posible invasión de Kode, Si bien es cierto, Se sabe que Sasuke va a entrenar a Boruto en los próximos años, Pero nada asegura que Boruto va a tener como último maestro a Sasuke, Por lo que todavía Boruto podría tener como maestro en el futuro, A Kashinkoji, Y también tal vez a Toneri, Ya que me atrevería a decir de que Toneri Otsuzuki, A pesar de que todavía no es canon para el manga de Boruto, Este en el anime, En varias oportunidades, Nos dio a entender de que el Ojo Yogan se va a manifestar tarde o temprano con más frecuencia, Por lo que ese ojo llevaría a Boruto hacia la luz, Entonces al igual que Naruto, Boruto se va de la aldea con el objetivo de entrenar, Pero la diferencia es de que Boruto se ve obligado a abandonar la aldea de la hoja, Porque como sabemos, La omnipotencia de Ada, Hizo cambiar los papeles de Boruto con Kawaki, No olvides pulsar me gusta en este video, Y suscríbete para más contenido de Boruto.